...Efectivamente han hecho pareja carnavalesca durante los últimos años... ...y en este 2011 pues no está Kiko Zamora, que es otro histórico... ...que ha pasado por diversas formaciones, pero que es un referente... ...en nuestra tierra en lo que respecta a esta modalidad tan complicada... ...tan complicada por el número de... de componentes. Corazón me enciende como un farolillo, ya suena la guitarra y yo con mi amigo... ...alegre te canto a Kiko Tanguillo, rinconcito. Marinero, ay marinero, marinero. Y pili, caña, pito de caña, carnavales, irigay. Tres por cuatro, marcando tesón, del paso doble de caña. Estos gritos nos encontramos, inquietos y nerviositos. Porque tenemos invitados, en este jardín bendito. ...y queremos que este tango y olé, lo escuchen los mosquitos. En este jardín florita, se rinde nuestro libreno... ...a tu vieja tita, el mosquito de Loreto. Y desde Loreto al Faria, sabe que no te engaño... ...sacando la sonrisa, y arrancando la risa... ...van veinticinco años... ...ahí... ...que tienes tu tres por cuatro, sigue en mi café te amo... ...que la sangre se la acelera, se la acelera... ...chirigotera, sangre de caña. ...ahí... 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 ...seguir de mi vida... ...que tu casa que es la mía... ...sigue esperando tu vida... ...ahí... ...ahí... ...que sigues volando... ...por cualquier buen día... ...en los corazones... ...de nuestra afición. ...veinticinco años... ...veinticinco años... ...de Loreto al Faria... ...de Loreto al Faria... ...al pie del cañón... ...al pie del cañón... ...y sigue volando... ...sigue contagiando... ...con esa alegría que en medio día... ...la ha puesto el alma y el corazón... ...la ha puesto el alma y el corazón... ...al pie del cañón... ...primer tango de la madrugada... ...homenaje a ese hombre... ...vecido de mosquito... ...que es Juan Manuel Braza Benítez... ...el Chery... ...que este año... ...el año pasado ganó el primer premio... ...con este tipo... ...el segundo... ...el segundo premio... ...el segundo, perdón... ...el segundo premio el año pasado... ...con este tipo de mosquito... ...y... ...este año que se acaba... ...Caida Story... ...se ha quedado fuera incluso... ...de esta fase de semifinales... ...además ya le han dicho estos tangueros... ...no... ...que... ...que cumple 25 años... ...en la fiesta... ...viniendo desde Loreto... ...que es su barrio... ...al Faria... ...llorando el Chery... ...mira, mira... ...la verdad que es muy emotivo... ...mira el patio de butacas... ...también... ...en pie... ...ahí lo tenemos... ...la verdad es que... ...después... ...tantos meses de ensayo... ...de esfuerzo... ...y de dedicación... Gracias.